¿Qué reflexión sobre este hecho tan brutal y tan terrible? Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, quiero saludar a todos los hermanos judíos y a todas las familiares de las víctimas y a todos los que están heridos. Expresarles mi acompañamiento, mi solidaridad, mi oración por todos ellos. Desde que me he enterado de esto, estamos rezando acá entre nosotros y pidiendo al Señor realmente que los aliente, los conforte, los fortalezca en un momento así. Y a los hermanos judíos especialmente mi palabra de unidad y bueno, siempre nos hemos sentido cercanos unos a otros y mucho más en una situación como esta. Este hecho es una manifestación, por lo menos a primera vista, de racismo. Nos prueba que el racismo lamentablemente no ha desaparecido. Es un mal basado en preconceptos, donde el mal no es producto de la libre expresión de los hombres, sino producto de razas o de sangre. Esto es una profunda equivocación. La Iglesia constantemente ha rechazado este tipo de actividades, este tipo de pensamientos. Justamente la Santa Sede no hace mucho tiempo. Sacó un documento sobre la Iglesia ante el racismo, condenando todo esto. Y sobre todo, la Iglesia se quiere disponer, junto con todas las otras religiones, a generar una cadena de solidaridad, donde todos clarifiquemos las conciencias de los hermanos para que el racismo sea desterrado de la humanidad. El racismo tiene su manifestación más dura en la violencia. A veces no solamente se expresa por ideas y preconceptos equivocados, sino lamentablemente su más pérfida expresión es cuando se manifiesta violentamente. Y creo que esto genera una gran herida en el pueblo argentino. Por eso, los argentinos no queremos la violencia, la hemos experimentado y hemos dicho que no. Hemos optado por una libre acción, una fraternidad, una solidaridad que destierra la violencia. Por eso creo que es unánime el rechazo del pueblo argentino y por supuesto el de la Iglesia a este atentado. Señor Casareto, muchísimas gracias por haberse sumado con esta reflexión a las voces de repudio, a esto que Jorge ya directamente... ¡Wiu! ¡Ay, yo! ¡Deberios, Martafu期! ¡Dale Martafu期! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!